Yo soy, yo soy, yo soy Galapá La verdad me da mucho gusto y se ve todo muy bonito con las bodas en grande 499 historias más, como las de José Córdoba y Sara Díaz Se unieron en legítimo matrimonio con la campaña de matrimonios gratuitos 2013 en Jalapa Son 500 familias que brindan certeza jurídica a su unión Sin embargo la razón que anima a las parejas para casarse es principalmente el amor Pues nosotros hace mucho que nos conocemos, antes de vivir juntos Fuimos amigos por dos años, luego fuimos novios, vivimos de noña al libro hace dos años Y cinco meses acabamos de cumplir este 11 de febrero Elizabeth Morales García, alcaldesa de Jalapa Acompañada de Rafael Valverde, director estatal de registro civil y distintas personalidades Entregaron las actas de matrimonio con un mensaje de felicitación Les reitero, para mí es un gran honor estar aquí con ustedes En uno de los días más importantes de su vida El día que contraen matrimonio civil Que bueno que ya se casaron Por dos razones La primera razón Y la que luego más se nota Es la del amor Pero hay otra razón muy importante por la cual Es bueno casarse Porque la mejor forma de decirle A la esposa Te amo Porque la mejor forma de decirle al esposo Te amo Porque la mejor forma de decirle a los hijos Los amamos Es dándole la certeza jurídica del acta de matrimonio 500 nuevos matrimonios salieron contentos y satisfechos Con la campaña de matrimonios gratuitos 2013 Que les permitieron hacer su sueño una realidad Para nosotros fue de una gran ayuda El hecho que haya este programa Para que muchos matrimonios podamos unirnos legalmente Y así mismo invitamos a otras parejas a que se unan Pues es mejor legalizar nuestra asunión ¿No?